Dentro de mi producción y las canciones que he escrito a lo largo de estos años hay una suite que es muy especial la escribí por los premios que la vida me dio que son Katy, Sergio y Daniela primero escribí a Katy vivíamos entonces en un lugar pequeño donde mi escritorio tenía solamente dos cajones y ahí estaba todo, recibos por pagar letras de canción todo estaba ahí y les llegó, no abras mi cajón y adivinan a donde iba todas las tardes a mi cajón fue maravilloso tenerte Katy, maravilloso hiciste una luz ahí y le escribí esto que se llama Mi Niña de Todos los Días Son sus manos dos caricias su vestido una mañana es su vida una sonrisa y un camino de esperanza es a mi de quien pasa del vecino y los rincones de los trastos de la casa mi niña de todos los días y de todos mis cajones y de todos mis cajones mi niña de todos los días no pide cariño se lo roba a pedazos es su voz solo murmullo su figura es de un domingo en su aliento hay hierba fresca y su ruido y su risa es agua clara es amiga de quien pasa mi niña de mi casa mi niña de todos los días nació con un beso nació con un beso creció entre mis brazos mi niña de todos los días mi niña de todos los días no pide cariño se lo roba a pedazos su cumpleaños